Nuestra querida Liga MX siendo noticia internacional una vez más, pero una vez más también desafortunadamente no bajo el concepto que uno quisiera, no bajo las primicias que seguramente uno anhelaría que así fuera, sino por un nuevo escándalo nacional que tiene que ver con nuestra Liga MX, por supuesto con el equipo de los Tigres y con el tema de Robert Dante Siboldi, que ha sido el propio entrenador que nuevamente ha destapado esta polémica y que descubre todo un escándalo, todo un perseguimiento en su contra y todo lo que sucedió tras su despido del conjunto de los Tigres y que esto puede traer graves consecuencias no solamente a la institución felina, sino que como dicen por ahí, por uno pierden todos y por ahí México incluso pudiera estar afectado por parte del máximo organismo del fútbol, la FIFA. La Liga MX en la mira de la FIFA es el tema aquí, un poco decepcionante, pero hay que platicarlo en La Barrida. Amigos de La Barrida, aquí estamos nuevamente en un video más, donde bueno, el tema es escandaloso, todavía con las secuelas, lo que deriva la reaparición de Robert Dante Siboldi y bueno, revelando todo lo que sucedió con los directivos de los Tigres tras su despido precisamente del conjunto felino y que esto pudiera traer graves consecuencias al fútbol mexicano en general. Antes de iniciar relleno con el tema, como siempre les agradecemos que estén con nosotros en un video más, no se vayan a ir, quédense hasta el final del video que el tema está bueno y no se van a arrepentir, además de que los invitamos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si aún no forman parte de esta bonita comunidad. Y es que bueno, la Liga MX está en la mira de la FIFA, derivado del escándalo de Robert Dante Siboldi. El contexto seguramente la mayoría de ustedes ya lo conoce, fue este lunes donde el entrenador reapareció públicamente a decir que tanto él como su auxiliar Miguel Fuentes, pues fueron víctimas de un maltrato de los directivos de Tigres, de Donner, de Culebro, que los trataron de engañar, que trataron de echarles un escándalo ficticio, todo aquello surgido de que según el auxiliar le había mandado indicaciones, la alineación y toda una estrategia a los rayados de Monterrey para que los vencieran en los pasados cuartos de final de la liguilla del clausura 2024 y que esto Siboldi ya lo desmintió porque nunca le presentaron pruebas y solamente le intentaron manchar la imagen para que los Tigres pudieran traer a Belko Paunovic como nuevo estratega de ellos y deshacerse de Siboldi y de su cuerpo técnico del trabajo. Pues bueno, esto ha llegado a oídos internacionales porque este tipo de casos, la FIFA sí le da mucho seguimiento, el tema de escándalos así, el tema de falta de pruebas, el tema por ahí de manchar a personas, etc. Y ni se diga el seguimiento que se le da a los países que son próximos o contendientes a organizar una Copa del Mundo, como es el caso de México, que ya es un hecho, será uno de los anfitriones del siguiente mundial en el 2026 y que como les hemos platicado en videos anteriores, amigos de la barrida, México ya está en letras rojas, en focos rojos, como ustedes le quieran llamar, por constantes escándalos y aparece uno más con este de los Tigres. ¿Cuáles son las consecuencias y por qué la FIFA está a punto de castigar a la Liga MX y en general a toda la nación en este deporte? La FIFA está planeando seriamente cambiar incluso de sede ya, porque aquí en México ya estamos exagerando o tocándole, ya saben qué, al toro, como dicen por ahí, porque a ver, está el famoso grito polémico cada que el portero despeja en Estados Unidos. Está que varios equipos no declaran sus impuestos, que tienen escándalos internacionales, que diferentes presidentes han estado en la cárcel, que son acusados de fuertes delitos y ahora aparece esto, el escándalo de que un técnico fue despedido bajo una acusación grave de el vender una alineación en un clásico o en una liguilla importante, en una instancia importante y que las pruebas no se presentaran y solamente los directivos utilizaran esta artimaña, como dicen por ahí, para deshacerse de él. Entonces Gianni Infantino y toda su gente ya le está dando seguimiento al caso y que por ahí puedan arrebatarle la sede a México o si para el 2026 no se puede, como esto ya está muy bien acomodado, como las remodelaciones en el estadio o en diferentes estadios han comenzado y demás, porque bueno, ya está todo bien distribuido y volver a empezar de aquí a dos años, pues parece ya un plan no viable y que pudiera costar mucho dinero. Quizá la posible sanción después sea no considerar a México en un buen lapso de tiempo para organizar ningún torneo internacional que tenga que ver con la FIFA. Es decir, olvidémonos de una próxima Copa del Mundo en el corto y mediano plazo, olvidémonos de una Copa América como lo hizo Estados Unidos, olvidémonos de Juegos Olímpicos, olvidémonos de Mundiales Sub-17, es decir, esto no afecta solamente para los grandes torneos, sino también para aquellos juveniles que de repente México recibe algunos, ya no recibiría absolutamente nada porque México es un país mal visto, más allá de lo deportivo ante los ojos de la FIFA, que ya sabemos que aquellos tampoco son los grandes santos, tampoco son los grandes inocentes, pero a final de cuentas nos guste o no, son la máxima autoridad del fútbol internacional y bueno, ellos tienen ese poder y México, insisto, ya con tantos escándalos, pues bueno, corre mucho peligro. La otra es que bueno, la imagen está manchada internacionalmente, que de Estados Unidos, Canadá y México, pues es el de tierras aztecas el peor visto en muchos aspectos y que esto también involucra y preocupa un poco a las máximas autoridades, insisto, a los que nos dan seguimiento aquí en la barrida, les habíamos platicado que por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él quería dejar una buena imagen del país antes de acabar con su mandato y que deportivamente se preocupaba porque México diera una buena imagen de cara a una Copa del Mundo, pues una vez más surge algo que no lo deja hacer, que impide esta buena imagen y que bueno, insisto, las consecuencias no las va a pagar nadie más que el propio fútbol mexicano y que como dicen por ahí, por unos pierden todos, muchos pueden culpar a Tigres de que puede lanzar la gota que derrame el vaso, pero a final de cuentas todo esto es un cúmulo, no es nada más, insisto, este escándalo, es ya con base en muchos malos comportamientos y que bueno, seguramente México no volverá a ser considerado para organizar torneos importantes de fútbol porque bueno, es esta imagen y quién sabe si otras disciplinas, porque a final de cuentas sabemos que no nada más está en el fútbol, hay este tipo de escándalos, hay este tipo de mañas sino a raíz general o a nivel general también sucede y que bueno, a final de cuentas pues es algo decepcionante y que es lo que hay con nuestros directivos, con los jefes, con todo lo que tiene que ver con nuestro deporte que tiene el lugar que se merece para bien y sobre todo para mal. Así que amigos de la barrida, así es la información, gracias por llegar hasta esta parte del video, los espero ahí en los comentarios con su opinión, desquítense, seguramente tienen mucho que decir y con mucho gusto los vamos a estar leyendo de manera muy atenta. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo video y les agradecemos mucho todo el apoyo que han tenido para este bonito canal de la barrida.